La forma de comunicarnos, vender y entretenernos ha evolucionado. Y Canal 9 también evoluciona junto con ustedes. Nuestra matriz se encuentra en el Cantón Daule. Nuestra señal se transmite a través del sistema de televisión por cable de Benet. Nuestra cobertura llega a 10 cantones de la provincia del Guayas. Daule, Novol, Balsar, Colímez, Palestina, Santa Lucía, Salitre, Pedro Carbo, Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo. Y a las parroquias Magro, El Laurel, El Limonal, La Aurora, Bernaza y Sabanilla. Y pronto tendremos más áreas de cobertura. Yo me atrevo a ser feliz. Contamos con una programación variada que entretiene e informa a todos nuestros televidentes. Comienza las mañanas informándote de todo lo que acontece en tu comunidad. Sintoniza Comunidad al Día de lunes a viernes de 7 a 8 y media de la mañana. Y si buscas entretenerte con temas del amor, picardía y un estilo único, ¿Qué onda? Es tu mejor elección por las tardes. Aquí conversaremos entre amigos. Tocamos temas amorosos, consultaremos con los astros. Además, tendremos muchos juegos, premios. Pero, si la música del recuerdo es tu pasión, contamos con un espacio musical que amenizará tus fines de semana. Por algo te han de recordar. Esa es la frase del popular Matapa. Por algo te han de recordar. En el Rincón Rocolero, todos los sábados de 7 a 8 y media de la noche. Toda la información generada en nuestra región la tenemos a la mano. Y lista para usted. Sucesos locales, nacionales e internacionales. Siempre con la objetividad que nos caracteriza. Porque de lunes a viernes, usted tiene una cita con la información. Ven, caquillero, el regalo familiar. ¿Quieres ganar dinero? ¿Quieres divertirte? Entonces te invito a ganar y a pasarla bien con los reyes del entretenimiento por las noches. En nuestro juego familiar, además de ganar, también ayudamos al más necesitado. Conéctate de lunes a sábado, 8 y media de la noche e interactúa con nosotros. Innovadores e inclusivos proyectos también existen en Canal 9. Como el Productor TV. Un programa que retrata e informa todo sobre el mundo del agro y sus bondades. Y les invito a que conozcamos lo más destacado del sector agropecuario durante esta semana. Sintonizanos los domingos a las 10 de la mañana y los lunes, miércoles y viernes desde las 6 y media de la tarde. Somos el único medio de comunicación responsable con gran acogida en nuestra región. Además, contamos con más de 250.000 seguidores en redes sociales. Donde nuestras publicaciones tienen impacto inmediato en la ciudadanía. Somos el medio de comunicación número uno de la región. Sintonizanos los domingos.